¡Muchísimas gracias Rodolfo! Amigos de México, Alex, excelente inicio de semana. Vamos con la información deportiva. Comenzamos con lo que sucedió en la Copa Confederaciones porque ya tenemos la definición de los grupos. Ya tenemos las dos semifinales. Primeramente vamos a ver lo que ocurrió en la Arena Kazán México en contra del anfitrión. El equipo de Rusia veíamos el strike número uno de Alexander Aroquín pero servía para su compadre y para su tocayo. Alexander Zamedov al minuto 25 y de esta manera se iba al frente del equipo de casa. Vendría la reacción mexicana Néstor Araujo al minuto 30 luego del centro de Héctor Herrera. Araujo no se entró, tampoco tiró, pero qué bonita comba hizo el esférico para meterse a la portería para el uno por uno y después vendría esta patada, este hachazo verdaderamente salvaje de Igor Akiifev sobre Irving Lozano. La nueva adquisición del PSV al minuto 52 luego de la segunda asistencia de la tarde para Héctor Herrera. Dos goles por uno, victoria número uno mexicana en un torneo oficial para México sobre el equipo de Rusia. Primera semifinal en 12 años en Copa Confederaciones. No podemos en cada partido remontar, ¿no? Hemos sido un partido o un equipo en toda la eliminatoria donde hemos recibido muy pocos goles y ahora hemos recibido goles en cada partido, entonces hay que tratar de poner atención en eso. En una semifinal yo creo que es una de las claves. Si no recibes gol tienes muchas opciones de avanzar y bueno, hay que pensar en eso. Y el flamante campeón de Europa en su primera participación en la Copa Confederaciones, Portugal. Cuatro goles por cero sobre el equipo de Nueva Zelanda y de esta manera se queda con el primer lugar del grupo A. Y ahora vámonos al otro grupo, al sector B, directamente hasta el Estadio Olímpico de Sochi para ver lo que pasó con el equipo de Alemania que enfrentó a Camerún. Veíamos el uno por cero. Bueno, esa es una verdadera atajada, un atajadón del equipo de Portugal del arquero. Después veíamos ahora sí el uno por cero de Karen de Mirvai al minuto 48 y el dos por cero de Joshua Kimmich. Sería para Timo Werner al 66. Vendría la reacción de los leones indomables. El centro por punta de la derecha, Vincent Abubakar al minuto 78 pone en dos goles por uno. Parecía que reaccionaba el equipo campeón de África, sin embargo, venía Benjamin Hendricks para que pusiera el doblete Timo Werner al minuto 81. Tres goles por uno gana el equipo de Alemania, el campeón del mundo. Y con esto se queda con la primera posición del sector B. Y vamos a ver lo que sucedió en el otro encuentro. El campeón de la Copa América, Chile, vaya que sufrió uno por uno, vino de atrás, consiguió igualar y de esta manera se mete a la siguiente ronda. Ahora sí, vamos a ver cómo quedan las semifinales. Ya están definidas. El equipo mexicano estará enfrentando a Alemania el próximo jueves 29 de junio. Se sacó la rifa del Tigre. Este partido se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Sochi, pero un día antes, el miércoles 28 de junio, Portugal en contra de Chile. Partidazos de las semifinales de la Copa Confederaciones. Vamos a hablar de la Fórmula 1. Tenemos información del deporte motor. Se llevó a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán. Ya la octava parada del Campeonato 2017 del Gran Circo, que se corrió en el circuito de Bakú. Una carrera muy accidentada. El piloto australiano Daniel Ricciardo de Red Bull consiguió la quinta victoria de su carrera en el Gran Circo y le puso presión en la lucha por el tercer puesto general al finlandés Valtteri Bottas de Mercedes, que se quedó con el segundo puesto. El mexicano Sergio Pérez de Force India, que peleaba por la primera posición, tenía grandes posibilidades de ganar su primer premio. De la Fórmula 1 abandonó por primera vez en la temporada tras sufrir un percance con su coequipero, Esteban Ocon. Tampoco hubo buena suerte para Ferrari. El alemán Sebastian Vettel y el inglés Lewis Hamilton de Mercedes protagonizaron un roce en la pista. Y el conductor del cabalino rampante, estamos viendo que fue penalizado con 10 segundos. Al reaccionar, ya lo veíamos con un cerrón ante Hamilton. Kimi Raikkonen también abandonó la carrera. Ahora vamos a hablar del boxeo, porque la familia Chávez está de luto este domingo al filo de las 22 horas, tiempo del centro de México. En Culiacán, Sinaloa, Rafael Chávez Salias, el borrego hermano de la leyenda del pugilismo, Julio César Chávez González, fue asesinado en un intento de asalto tras resistirse a la entrega de sus pertenencias y dinero. Según la Fiscalía General del Estado, cuatro sujetos lo interceptaron y le dispararon a quemarropa en tres ocasiones. El subsecretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda, dio a conocer que ya se iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho y ya se ha abierto la carpeta correspondiente. Descanse en paz, Rafael Chávez. Tenemos información del Rey de los Deportes en la Ciudad de México, en el Estadio Fraynano, la Casa de los Diablos Rojos del México. Se llevó a cabo la novena etapa de las academias de béisbol de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en donde se dieron cita más de 800 niños y jóvenes de 11 a 16 años, divididos en tres categorías. La mayor de ellas, de 15 a 16 años, arrojará a los posibles seleccionados que ingresen al Centro Nacional de Alto Rendimiento. Faltan cinco etapas. La siguiente es en Veracruz, posteriormente viene en Oaxaca, Nuevo León, Torreón y Culiacán. Los niños que están invitados el día de hoy van a pasar a otro filtro que va a ser en Culiacán, Sinaloa, donde vamos a juntar los mejores prospectos de cada estado y de ahí sacar una selección de academia de béisbol con ADE. Los demás niños van a representar a sus estados. Pues aquí la información deportiva, Enrique. ¿Cómo viste la selección mexicana? Me gustó, me gustó. Bueno, hombre, después del partido. Fue un primer tiempo verdaderamente horrible, ¿no? Creo que tiene chances. ¿Sabes qué pasa? Que la selección mexicana se crece con las selecciones grandes. En los últimos cuatro partidos ha venido de atrás. Sí, entonces... Y bueno, ha mostrado carácter. Eso es una realidad, pues, ¿no? Entonces creo que puede haber una buena oportunidad contra Alemania. Suerte para ellos. Nunca le hemos ganado en... En un torneo oficial. En un torneo oficial. A ver si sea la primera vez. Gracias, Lalo. En el sub-17%. Gracias, Lalo. Gracias a ti. Nos vemos mañana.